Con gran emoción reciben la noticia las familias madereras del litoral San Juan de Chocó y Buenaventura en la región pacífico de Colombia sobre la voluntad del actual gobierno nacional de devolverles la licencia de aprovechamiento forestal. El anuncio lo hizo en las últimas horas Javier Torres, líder de esta gremiación, que junto a representante a la Cámara Cristóbal Caicedo Angulo lograron presentar las necesidades ante la ministra de Ambiente y Desarrollo, quien aseguró firmar en las próximas horas la resolución. El gremio maderero que por más de 10 meses han venido padeciendo dificultades, comunidades que han estado aguantando hambre, comunidades que su actividad económica hace 10 meses fue paralizada y por mucho que se luchó con el gobierno anterior no se pudo otorgar la licencia o más bien la resolución de aprovechamiento forestal. Hoy en compañía del representante de la Cámara Cristóbal y en un viaje express que hicimos desde Buenaventura, podemos decir que hicimos una reunión con la ministra Susana Mohamad y hoy en palabras muy concretas manifestó que firmaba hoy la resolución de aprovechamiento forestal para que las comunidades del Chocó y de Buenaventura puedan comercializar su madera y seguir el corte. Como es de recordar, las familias madereras de este territorio llevan más de 10 meses sin poder trabajar debido a la negativa del gobierno anterior de renovarles la resolución. En distintas ocasiones se manifestó a través de este medio de comunicación la precaria situación que estaban pasando las comunidades que viven de la explotación de este recurso natural. Esto va a acabar con las dificultades económicas, con el hambre que estaba viviendo el sector del Chocó y en este caso por supuesto el litoral de San Juan. Así que es una noticia positiva que contamos desde el Congreso de la República, gracias a los compañeros madereros por la delegación que confiaron en mí y bienvenido a las noticias positivas que nos da hoy el Ministerio de Ambiente. Se espera que en los próximos días el anuncio sea oficial y estas comunidades puedan retornar a su actividad.